Y pues, yo creo que después de que nos pidieron un chingo de gente, cartas nos llegaban, como un programa de televisión. Sí, puta, qué chingón que te lleguen cartas todavía, pues vamos a hacer la segunda parte, creo que puede haber una tercera parte, todavía no lo sabemos. Hay que hablar con los de arriba, a ver si nos dan chance. La creativa, si se puede, es un desmadre, o sea, nos dieron permiso de hacer esto, es un pegote. Sí, 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 nada más dijimos, oye, es que los fans nos dijeron que sí. No, no, no. No es viable ahorita, o sea, pues como que convencimos ahí a los jefes. O sea, de hecho ahorita si ven que salimos corriendo es porque ahí vienen los jefes, jamón. Estamos haciendo sin permiso de nadie, nos valió un padre. Es que hay que pagar un chingo, hay que pagarle a todas las regalías, regalías, regalías a las madres. Que ni madre, pero bueno, esta es la segunda parte de los comerciales. Porque ustedes lo pidieron. Porque ustedes lo pidieron, estamos aquí. Comenzamos. ¿Jaime? Sí, señora. Los niños tienen sed y no hay fruta. Ahora su prima. Por eso siempre tengo tang de naranja, mango y durazno. Quiero más. Me voy de vacaciones. No se lo merece. Punk, el único con el gran sabor a frutas. Güey, esa madre era así súper burgués el pedo. El pedo de burgués. De millonario, ¿no? Puta, güey, pero era así. Porque obviamente para que hubiera un mayordomo, cabrón, ahí es porque venías de... Había varo, ¿no? Para pagarle a Jaime. Puta. Y como dices, la vida de llamarte Jaime en esas épocas. No mames, güey, ya te la pelabas. O sea, era sinónimo ya de... De pobreteada, ¿no? De a ver, güey. A ver, Jaime. Sí, sí. Pero como vas, ¿no? O sea, es como el pedo del Godín ahorita. Ajá, sí, sí, sí. O sea, si alguien se apieda a Godín, ya va. O Gutierritos. También hubo el Gutierritos. El Gutierrito. Ya, ya, a la chingada, güey. James. James. Me llamo James. Soy James Bond. Pero sí, cabrón. O sea, yo creo que igual esa madre de él no se lo merece, cabrón. O sea, impactó, pero bien cabrón en México, ¿no? O sea, yo creo que... Es de los comerciales creo que más recordados. Le preguntas a cualquiera del comercial de Tank, ¿no? De Jaime y toda la madre. Como que se llaman personajes así, icónicos, ¿no? Sí, cabrón. De Tank. Y es que son, son, creo que tres cosas, ¿no? El Jaime, el niño tiene sed y no hay naranja o no hay fruta. O sea, eso es como que... Genios del marketing, ya. La verga. Miles de millones de tanks vendidos, ¿no? Que otra, güey. El, 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 el... No se lo merece, ¿no? No se lo merece. Son los... Porque en este caso lo dijo el niño, ¿no? No se lo merece. O sea, de que se va de... Es que en el primer... En el primer... En las primeras, este... Partes comerciales decían... Decían, quiero, quiero, quiero más de la chingada. Y no se lo merece. Y aquí estaba. Ahora era, era como que me voy de vacaciones. Y el niño dice, no se lo merece. No se lo merece, hijo de la chingada. Sí, es cierto, cabrón. Sí, es cierto. Pero sí, esa frase marcó bien cabrón a México. El no se lo merece. Y el llamarte Jaime en México, ¿no? O sea... No, no era jugada llamarte Jaime. Te la pelabas, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver el que sigue. El próximo. Venga a donde está el sabor. Venga al mundo, Malboro. Venga a donde está el sabor. Ota, güey. Es que esa es la voz tipo como el de Estefano. De hombre. Creo que es el mismo güey, ¿no? Yo creo que es el mismo güey ahí cuando le hacía para cuando se perfumaba y cuando se ponía su sombrero. De vaquero ahí. Vaquero de los buenos, ¿no? Sí. Haciendo ahí los frijolitos. Es que si te pones a ver, todo se te antoja, ¿no? O sea, como que es la carne esta que, ¿sabes? Como que levantan la tapa de la olla y ves como que los frijolos. O sea, toda esa madre de que es un... No sé si llamarlo aspiracional. En cierto punto de, vale madre que no te vida, que no te vida, que no te guste la vida campirana si te antoja estar ahí. Y estar fumando un chingo de cigarros, ¿no? O sea, puto así. Así de que, entonces, y prendes el otro con el mismo, cabrón, y nunca se acaba, ¿no? O sea, fúbricas a esos güeyes que fuman así, güey. Sí, sí, sí. Estás comiendo, le das una mordida a la carne, cabrón, sopeabas el frijol, le echas un toque, ¿no? Y ahí lo vivías, cabrón. Dime. Esos tres cosas. Tan, 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 tan. Sí, cabrón. Y es que sí, o sea, te manejan. Cómo vendían cigarros, cabrón. Y siguen vendiendo. Pero salían fumando, creo que no salen fumando, ¿no? O sea, no se vio. No, creo que no. O sea, todo, todo ese, es esta vida de, de, hasta como de compañerismo, porque hay, o sea, como que se ve que son, son bastantes los que están ahí, cabrón. Son soldados. Son soldados. Son vaqueros. Ándale, huevo. Pero, o sea, creo que en los comerciales de cerveza, oye, ves a, igual son como que aspiracionales y ves a, a güeyes así, que, puta, tienen una vida chingona y toda la madre, están tomando cerveza. Bruno Díaz. ¿Por qué no ponen más un güey así como realmente? Uno borracho tirado del piso, cabrón, ¿no? Puta. Sí, porque nadie va a querer. Sí, a lo real, cabrón, ¿no? Sí. Un cabrón con enfisema pulmonar, ¿no? Con la voz esta de Robota Cats. Qué chingón, yo quiero tener una voz así, güey. Dark Vader, güey. No mames. Pero sí, cabrón, de objeto, o sea, nos marcó bien cabrón al hecho de, no sé si sea eso, ¿no? Pero el hecho, porque todos los jóvenes, cuando estás en tu edad rebelde, obviamente quieres fumar y no, pero esta madre era como que un, pues yo quiero estar ahí y pues, ¿cómo le hago fumando? No, o sea, como, me siento ahí, ¿no? Ya me dieron. Abriendo la lata de frijoles lacosteño, una madre así. Pero creo que este güey se murió de, 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 de enfisema pulmonar o cáncer, una madre así, pero, o sea, se volvió como que noticia, pero se murió así tipo 80 años, o sea, no mames, no mames, pues se murió, no, pues si no hubiera fumado, hubiera llegado a los 200 años el güey, ¿no? Puta, güey, sí, yo creo que sí. Pero bueno, vamos al que sigue. A ver, vamos a ver que sigue. Llegaron los pepsipazos Michael Jackson, gratis. Seis diferentes modelos, con toda la energía de Pepsi y Michael Jackson. Corre a tu tienda centro de canje, y por solo 15 corcholatas o 5 taparroscas, llévate el tuyo absolutamente gratis. Tienes que tenerlos todos. Pepsi y vasos Michael Jackson, gratis. Güey, puta, esa época, o sea, Michael Jackson, Michael, Michael. Michael. Pero era, era, era Michael, M-A-I-C-O-L. Michael, Michael, para no errar. Güey, no sé, caro, o sea, para mí Michael era así, güey, ¿sabes? Es como que, y esas pinches tomas de los conciertos, güey, tal vez si cuando estaba chico no veía tanto el pedo de querer ir a los conciertos, pero ahorita lo veo y digo, puta, qué chingón. Porque, o sea, hubiera estado muy chingón tener ese recuerdo y en los noventas, no había otra cosa más chingona que Michael Jackson y Bart Simpson, o sea, eran los... No, lo chingón era el pedo Michael, o sea, llamarte Michael en los noventas, así como Jaime, era el pedo de México, como que en contra, aquí Michael era decir... Michael era, puta, eras el chingón, güey, eres Michael Jackson, Michael Jordan, todo, todo Michael, caro. ¿Qué otro Michael había? Michael... Michael J. Fox. Michael J. Fox. Ahí decías para tu Martin McFly. Ahí había los Michael, este, puta, pero qué, qué, este, llegaste a tener esos vasos. Sí. Bueno, yo no creo si sí los tenía yo o algún primo, pero yo creo que sí. ¿Sí los viste? No mames, que eran gratis, o sea, bueno, gratis entre comillas. Cinco taparroscas o quince corchonlatas, la verdad, no mames, dame, dame mis vasos. Pero creo que ahorita lo de la taparrosca, lo voy a hacer, es muy fácil, ¿no? Porque cómo consume la gente igual refresco. Sí, somos el primero, el segundo, el segundo país que más consume. Y además Mérida, güey, esto ya creo que... Y el más cabrón, porque aquí se toma coca, güey, o sea, todavía en otros países... ¿Liberón? Un chingo de... ¿Veis? Los bebés que sufrimen la palabra, coca-cola, no mames, cabrón, o sea... No, sí está, sí está súper cabrón. Pero, pero... Era Pepsi. Era Pepsi. Era Pepsi. Sí, son los vasos de Pepsi. De Pepsi. Sí, digo, en este caso coca, aquí es lo que se consume, ¿no? Ajá. Como que, en general, si te pones a ver, Pepsi como que... Como que tiene promociones muy cabronas para la época, o sea... O en la época, cabrón, o sea, teníamos esa madre de Pepsi de Michael Jackson. Teníamos las Pepsi Cards, cabrón. Teníamos... Pepsi Cilindros. Pepsi Cilindros, o sea, como que todo es... Si te pones a ver, es toda una generación. Pero ubicas ese pedo de corcholatas, güey, de... Ya... Ahorita ya no funciona. Ya no hay corcholatas. Ya no sirve más que para contaminar. Sí, no, ya no hay corcholatas. Sí, no, sí hay los... En las chelas, creo, ¿no? Hay coca de vidrio. Ah, neta. Sí, sí, sí. Y ahorita ya es un tap... Pero ya no te sirven para nada, güey. O sea, antes era bonito, acaban de decir, juntar tus corcholatas y la chingada, ¿no? Güey, me acuerdo de unas... Creo que de la coca, que por dentro tenían algunas imágenes, güey, de las corcholatas. No me acuerdo de qué era. De Disney. Creo que sí. Era de Disney. Y quitabas esa madre y las ponías en tu álbum, güey. Güey, qué cabrón está eso, güey. Era de Fanta, cabrón. ¿Era de Fanta? Era de Fanta. No me acuerdo, güey. O sea, me acuerdo de haber visto... O sea, de voltear a ver las corcholatas y ahí que hubiera alguna imagen, alguna ilustración. Es un chico código, ¿no? De envasado. Ah, güey. No, este, igual, a las de Mirinda, de Pokémon. Ah, la madre. Estaban verguísimas, cabrón. Sí, cierto, güey. Bien de Star Wars. No sé qué episodio. No sé si de Episodio 1. No, bueno. Había taparroscas de Mirinda igual, de Star Wars. Muy parecidas a las de Pokémon. ¿Te acuerdas hace poco que ese era como unos... Para cuando salió ahorita el Episodio 7. Ajá. Que sacaron los de Jumex. Estas tapas. Sí, tiene poquito. Hace meses estaban. Sí. Y estaban... Algunas estaban bonitas, güey. Ajá. Pero como que se ha perdido esa tradición de coleccionar todo en general, ¿no? O sea, güey, antes nos atascaban con cosas. Ahorita ya creo que te regalan cosas en línea, güey, ¿no? Ajá. ¿Qué pedo con eso? Está cabrón, está cabrón. De ver si quieren ver ahí pedo de digital contra físico. Ahí tenemos un... Así es. Digital contra físico. Físico. Bueno, vamos a ver el que sigue. ¡Hola, Nick! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola desde Buenos Aires! ¡Hola! ¡Hola, Nick! ¡Hola desde Lima, Perú! ¡Nima! ¡Hola, me llamo Nick... ¡Ay! ¡Atención, todo el mundo! ¡Qué compadro! Nick te conecta de país a país. Nick te conecta a todo mundo. ¡Agentina! ¡Avito! ¡Eso no está en el stick! Nick lo odia. ¡Está re fallo! ¡Hola, Nick! ¡Desde Mar del Plata! ¡Es lo máximo! ¡Es el detrado! ¡Sí, el otro! ¿Estás para chicos? ¡Por supuesto que claro que sí! ¡Lick te conecta a tu mundo! ¡Lick te conecta a tu mundo! ¡Lick te conecta a tu mundo! ¡Lick te conecté! ¡Lick no tenía! ¡Lick te conecta a tu mundo! ¡Lick no tenía! Me pide Yo creo que vi un madrero Nickelodeon en la época Y lo cabrón es que ahorita Como terminando El, se puede decir comercial Esa madre, bueno a ese Anuncio Siento que va a continuar con Algo, o sea como que ya voy a ver Ahí a Clarisa Voy a ver a Sabrina Sabrina igual estaba ahí Pero creo que no era de la época porque era Como que estaba primero Clarisa Sí tienes razón Los de la ISA, Gola Gola Estaba ¿Cómo se llamaba aquel? Que eran como unos Piquinic No Eran dos hermanos Ah la madre Si es cierto Kenan y Kel Tampoco es notando la época Creo que era todo eso Había una que se llamaba todo eso En el que salían esos güeyes Era como una madre de que estaban Pero creo que fue despuesito No fue tanto de la época de Porque yo tengo recuerdos Eso más estando en primaria Y la de todo eso Esa que es más secundaria Pero pues si está Pero Muy chida La programación Está muy cabrón Los programas que hacían ellos Estaban muy cabrones Y las caricaturas Era una época así muy Muy chida Para ser niño Y como que hasta medio irreverente O sea como que Digo Y o sea Estos Estas caricaturas Entre comillas Como asquerosas Sabes De cierto punto Como la de los monstruos Y todo esto Rugrats Ariel Monsters Rocco 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 Pero Rocco era Sí de Nickelodeon Era de Nickelodeon Sí Era más así Con caricaturas Como que asquerosonas Sí Venían como que De Remy Stimpy Todo ese pedo O sea como que es Güey Y es que hasta las series De 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 personas O sea Todo este tema De Clarisa A mí me encantaba Que creo que a ti No tanto Le temes a la oscuridad No Ni madre Para mí era así Me volaba Sabes que pasa Que había Como que Era muy buena La programación De Nickelodeon Que cuando llegabas A esa A ese horario De poner Le temes a la oscuridad Que era como Siete Seis de la tarde O nada más Y ya como que era un Ya güey Ya vete Ya acabaron Ya acabaron las caricaturas Ya no A mí se me encanta De hecho güey Había una En el intro De la tema De la oscuridad Había una parte En el que yo La estaba viendo Y tenía que Voltear a ver Otro lado Porque había Hay una parte En el que están Como que está En un cuarto Y llega un punto En el que hacen Como un paneo De ahorita Lo van a estar viendo Y se ve como Un duende O sea Como que está así Me causaba Conflicto Verlo O sea O sea De que Literal O sea Tenía que Estaba viendo Y en ese momento Hacía así Y ya Regresaba Para 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 no ver El pinche La madre Tenías programado Con tus palomitas ¿No? O sea Si no Te seguías ¿No? La palomita Caía Pero sí güey O sea Nickelodeon Fue Para mí Super Cabrón Qué lástima Que ya Estaba muy cabrón Se acabaron esas épocas Sí Bueno vamos al que sigue Vamos a ver que sigue Puedo ver claramente que sale el sol Puedo ver que las cosas van mejor Siento O sea Como es Como que tienen del estilo Del de Malboro O sea Ese pedo aspiracional Bueno No aspiracional Porque en este caso Vemos como que si fuera la chica Como si hubiese tenido algún pedo Algún conflicto amoroso O algo O sea Como que se tuvo que alejar de Como para estar consigo mismo En su vuelta Pero el momento En el que está De estar en las Esto es como unas montañas Y ver el pinche El atardecer O el amanecer Me suena como amanecer 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 Ahí El frío De hecho hasta la misma canción De las mañanas No sé Es que yo tengo recuerdos de esa canción Pero Obviamente no No al real No dicen lo que yo recuerdo Que sale el sol No dicen Ajá Algo así Entonces debe ser amanecer Amanecer Son de Como que se te antoja De alguna manera Estar ahí Ya sabes Como que Y fumar un chingo Es que de ahí se baja Con los vaqueros Y ya va todo el pedo Es más Ahí abajo En el barranco Ahí están los vaqueros Cocinando todo el pedo Y si del otro lado Está la mansión de Jaime Y todos convivían En un mismo universo Es el mismo universo De los comerciales De todos están ahí De hecho Ella es la novia de Jaime No es la conexión No creo Que se imputó Porque uno de los vaqueros Novia de vaquero Novia de vaquero Jaime no creo Sí Yo a York ¿Quién va a querer ser novia de Jaime? No chinges Igual y le pagan bien cabrón Puede ser Puede ser En el que Obviamente debe ser Como que pensado En donde ella está Con la taza Y se ve como un Vientecito Que le tira Como de la Rosa de Guadalupe Acaba de ver Ahí a alguien Ahí te está Presenciando un milagro No sé O sea como que son de esos Que se te antoja Estar ahí Porque sientes Que este aire Es como una especie De En un clima frío Y estar como que Tomando algo Como que calientito Y de que Sabes que tienes ahí Como que la seguridad De regresar a tu coche E ir O sea No sé O sea Como que esos Momentos son los que se antojan Yo no soy de tomar café Pero dices Wey se me antoja Un pinche café O sea estar ahí A mi me encanta El olor a café Ah si El olor a café Creo que Abro un frasto Wey Droga Y es droga Para mi esa madre Como puede ser Todo el perico Ahí de café O sea Como que para Un chico policía Wey Que haces No Es café No prome señor Es así No este Soy adicto Es muy rico Ese pinche olor No lo tomo O sea Si de vez en cuando Pero super de vez en cuando Pero el olor es así Puta wey Lo mejor que hay Lo mejor que hay en la vida Bueno Vamos a ver El que sigue Y fue un chico Esto es lo que opina La gente de la comedia Once y doce Once y doce Teatro libanés No se de que madre Trataba la pinche Obra esta wey Pero creo que Todos los que veíamos Y no vivíamos En el DF Como para ver Teatro libanés Eso es lo que opina La gente Esa madre Es César Bono La pinche voz Que tiene Pero wey O sea yo me acuerdo que De alguna manera La queríamos ver Si Estábamos chicos Y no sabíamos Once y doce Wey porque Obviamente si alguien Se está cagando de risa Como se cagan de risa Esto wey Que pasó ahí O sea no sé Wey porque se rían tanto O sea Neta era tan gracioso El pinche El chespiro Y wey De que trataba Esa madre A lo mejor Era un chico capítulo El chavo del ocho Disfrazado de algo Y lo más seguro Era de los números Nada más Yo creo Pasaron los números Y era once y doce Siempre me quedé Con la duda El wey ese Que se Que wey Se lanza su silencio El espaldazo Cabrón que se da Wey No mames Son de esos que están Pero estaba tan feliz El wey Que le valió más El putazo Que se metió Cabrón Wey Y los del Los del principio Digo Es como con una pareja Wey que tienen que ir Combinados Los dos de amarillo Si no No los dejaban pasar Yo creo que les hacían Descuento Ah si señor Si Ustedes vienen Juntos Vienen de amarillo Hicieron su cosplay De algo Wey Su cosplay Su cosplay Pero bueno Ahora si ya se nos acabaron Otra vez los comerciales Ya saben Ahí si les gustó Si les gustó Like Esto es lo que opina La gente de Eso es lo que opina La gente de Erikson Wey Este es chingón Debíamos hacerlo Cabrón y toda la gente Nos va a ver Porque Mira que se ríen tanto Vamos a hacer esta Ahí de nuestra Publicidad Engañosa Seguramente La chinga obra Todos ahí Con su cara De mierda Si wey Cara de Merda Yo creo que lo mío Va a pasar aquí Wey Entran a ver Y dos Pero bueno Ya saben Nos pueden seguir Ahí en redes sociales Como en twitter Y en En twitter Y en caralibro En caralibro Como BitsuneVG Así es Y también Si no están viendo esto Por el canal de youtube Igual ahí pueden entrar Al canal de youtube Con que le pongan Bitsune Les aparece Entonces ahí ya pueden ver Todos los comerciales Todos los videos Que hemos hecho Para los que les gustó Este tipo de video Que es Es el lado B Es un poco más El tipo de contenido Más Más abierto Más abierto No tanto De videojuegos Hablamos más De cosas nostálgicas Y cosas que Que viviéramos Así como que Niños noventeros Así es Entonces Digo Si les late este Ya saben Pueden Se van al canal Y buscan los lados B Porque los lados A Son más de videojuegos O de cosas niñoñas Más tirando a videojuegos Creo que es lo que hemos hecho Entonces ya saben Usar Ustedes pueden elegir Qué tipo de contenido Es el que les guste Igual tenemos ahí Unboxing de figuras Y no Pues no se olviden ahí De seguirnos Tanto en Twitter Como en YouTube Danos like En Facebook Compartan el contenido Si les gusta realmente Compártalo Porque pues Es una manera En la que Nos anima a hacer más Más contenido Y aparte que nos ayuda mucho Así que Agradeceríamos Suscríbanse también Porque ahí Se les hace Hasta más fácil No sé Estar como que pendiente Porque después Oye Cuando suben nuevos Ya cuando te suscribes Te mandan un mail De wey Ya subieron un video Nuevo Estos weyes Así es Pero bueno Esto fue nuestro Lado B La parte La segunda parte De los comerciales Igual y nos podemos Echar un tercer Tercera parte Igual ahí En los comentarios Nos pueden dejar De preferencia En los comentarios Del mismo canal De YouTube Ahí nos pueden poner Pero se acuerdan De tal comercial Y chance Hacemos una lista Para el tercero Y pueden comentar Acá abajo En el video Pues Están Invitadísimos A hacerlo O igual Tanto en Twitter En Facebook Ahí estamos revisando Estamos al pendiente De todos los Los mensajes Que nos llegan A veces nos ponen Un chingo Y pues no Nos da tiempo No mami Pero pues Sí Igual Nos pueden mandar Cartas Al apartado Postal El apartado Postal 51 21 Colonia Fuentes De Pedegal Pues bueno Pues sí Esto fue Nuestro Lado B De la segunda Parte De los comerciales Aquí tuvimos A Diego Y yo soy Grillo Nos vemos A la próxima Algún día Bye No 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 Yo No